El Triángulo de las Bermudas ha sido el escenario de muchas desapariciones misteriosas de barcos y aviones a lo largo de los años, y ha dado lugar a muchas leyendas y teorías sobrenaturales. ¿Qué hay detrás del misterio del Triángulo de las Bermudas? ¿Es realmente una zona maldita, o hay explicaciones lógicas para las desapariciones? En este video, vamos a desentrañar algunas de las curiosidades más interesantes sobre el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región del océano Atlántico situada aproximadamente entre Bermuda, Florida y Puerto Rico. A lo largo de los años, ha sido el lugar de desaparición de muchos barcos y aviones sin explicación aparente. Estos hechos han dado lugar a muchas teorías y leyendas acerca de lo que podría estar causando estas desapariciones. Algunas de estas teorías sugieren que el Triángulo de las Bermudas es una zona sobrenatural, maldita o incluso, un portal hacia otras dimensiones. Sin embargo, la mayoría de estas teorías no están respaldadas por pruebas científicas y se consideran simplemente como mitos o leyendas. 10 datos y misterios del Triángulo de las Bermudas 1. El barco de vapor USS Cyclops, fue un barco de la Marina de los Estados Unidos que desapareció en el Triángulo de las Bermudas en marzo de 1918. El barco estaba transportando un cargamento de manganeso desde Río de Janeiro a Baltimore, cuando desapareció sin dejar rastro. A bordo del barco había 309 personas, incluyendo a la tripulación y a pasajeros civiles. A pesar de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró ningún rastro del barco ni de sus pasajeros. Es uno de los casos más misteriosos y sin resolver en la historia de la Marina de los Estados Unidos. 2. El barco, Mary Celeste, es un misterio que sigue sin resolverse hasta la fecha y que ha fascinado a las personas durante siglos. Este barco salió de Nueva York en noviembre de 1872 rumbo a Italia. Sin embargo, fue encontrado flotando sin tripulación en el Océano Atlántico en diciembre de ese mismo año, todos sus pasajeros y tripulantes habían desaparecido. Aunque se llevó a cabo una investigación, nunca se encontró una explicación lógica de la desaparición de la tripulación del Mary Celeste. 3. El Triángulo de las Bermudas es conocido como el Triángulo del Diablo. Este apodo se debe a que muchas personas creen que es una zona maldita o sobrenatural y han atribuido las desapariciones a fuerzas sobrenaturales o misteriosas. 4. El vuelo 19 de la Marina de los Estados Unidos es uno de los casos más misteriosos y espectaculares de la historia del Triángulo de las Bermudas. Este vuelo, que consistía en cinco aviones TVM Avenger, que desaparecieron sin dejar rastro mientras volaban sobre el Triángulo de las Bermudas el 5 de diciembre de 1945. ¿Qué ha sucedido con el vuelo 19 y sus 14 tripulantes? A pesar de una búsqueda masiva, nunca se encontró ningún rastro de los aviones ni de sus tripulantes. ¿Será que alguna vez llegaremos a conocer la verdad detrás de este misterio? 5. ¿Sabías que algunas personas creen que el Triángulo de las Bermudas es el hogar de criaturas sobrenaturales o extraterrestres? Mientras que otras piensan que podría ser el resultado de una maldición o de una intervención divina. 6. Aunque el Triángulo de las Bermudas es conocido por sus desapariciones misteriosas, también hay muchos casos de personas que han logrado sobrevivir a naufragios y situaciones peligrosas en esta región del océano. Este es el caso de S.L. de Stephen Callaghan, un navegante solitario que se quedó a la deriva en el Triángulo de las Bermudas durante 76 días después de que su barco fuera hundido por una tormenta. Callaghan sobrevivió gracias a su ingenio y habilidades de supervivencia, construyendo un refugio improvisado y encontrando formas de obtener agua y alimentos. 7. Otro caso famoso es el de Pun Lim, un marinero chino que fue el único superviviente de un naufragio en el Triángulo de las Bermudas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que su barco fuera torpedeado por un submarino alemán, Lim pasó 133 días a la deriva en un bote salvavidas antes de ser rescatado. Durante su tiempo a la deriva, Lim sobrevivió a base de pescado y agua de lluvia y logró mantenerse a flote gracias a su determinación y habilidades de supervivencia. 8. ¿Sabías que existen rutas comerciales aéreas que cruzan el Triángulo de las Bermudas? En la actualidad existen varias rutas comerciales de aviones que cruzan el Triángulo de las Bermudas y que son utilizadas a menudo por las compañías aéreas para el transporte de pasajeros y carga entre América del Norte, América del Sur y Europa. Algunas de estas rutas son La ruta entre Nueva York y Sao Paulo, esta es una de las rutas más populares que conecta la costa este de Estados Unidos con Brasil. La ruta entre Miami y Madrid, otra ruta popular que cruza el Triángulo de las Bermudas y conecta la costa sur de Estados Unidos con España. La ruta entre Toronto y Santiago, esta ruta cruza el Triángulo de las Bermudas y conecta Canadá con Chile. 9. ¿Sabías que el Triángulo de las Bermudas fue mencionado por primera vez en un artículo publicado en el Miami Herald en 1950? Este artículo, escrito por el periodista Edward Van Winkle Jones, describe una serie de desapariciones misteriosas de barcos y aviones en la región del Océano Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. 10. ¿Sabías que en 2004 se descubrieron olas gigantes alzándose a una altura de 10 pisos en el Triángulo de las Bermudas? Imágenes satelitales tomadas a lo largo de tres semanas detectaron 10 olas de 25 metros de altura. Fenómeno que se creía que podía generarse una vez cada 10.000 años. Hemos llegado al final de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo video. Nos vemos en un próximo video.